¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más para este canal de FIFA 20, pues con Sella Libra Gamer. El día de hoy tenemos un nuevo video, porque así como muchos están subiendo sus plantillas, subiendo el GRL, subiendo absolutamente todo con todos los millones que han ido obteniendo, ahorrando, tradeando o cualquier otro medio que han llegado a hacer, ya sea incluso hasta comprando, bueno, qué sé yo. La cuestión es que justamente nosotros no podemos quedarnos atrás. Y más aún todavía, si nosotros anteriormente, o bueno, para los que jugaron el FIFA anterior, que es el FIFA 19, obtuvieron un GRL bastante alto. Esta es mi plantilla del FIFA anterior. Este es mi equipo heredado. He llegado hasta 135 de GRL con 120 de química, que era en ese momento la máxima. De 120 no había nada más. Pero bueno, esta fue mi formación, la 4-1-2-1-2 amplia, que la verdad tuve muy buenos jugadoras. O sea, Virgil, la verdad que está rotísimo. Miren el Virgil que me mandaba Virgil. Este es Ultimate Tots. Rafa Varane, versión Toti. La verdad que también ultra chetadísimo. Y bueno, así otros jugadores, ¿no? Plea o Ameya. Butlan, el dios Butlan, que la verdad era un monstruo, era un terror. Y más el retro, pues muchísimo mejor, chicos. Y bueno, ya tenemos acá en el 135, ¿no? Entonces nosotros no nos podemos quedar atrás, ¿eh? Y es por eso que nosotros tenemos que mejorar nuestra plantilla titular. Y qué mejor que obviamente llegar al objetivo que nos hemos propuesto, ¿eh? Si tú has llegado en la temporada anterior hasta 120, y si actualmente tienes 115, pues obviamente tu primera meta es llegar a 120, chicos. Y luego de ahí, pasar ese GRL, ¿no? En mi caso, así es como yo lo estoy haciendo. Tengo que llegar a 135, y luego ya por fin voy a decir, he llegado, he cumplido. Y luego, si lo supero, pues muchísimo mejor. Hay que superarse cada vez más. Y es por eso que nosotros tenemos que hacer todo ello. Tenemos las monedas, tenemos ahí los jugadores, tenemos el XP. Así que, ¿por qué no hacerlo realidad, chicos? Así que, pues bueno, vamos a usar varios de estos jugadores que tenemos acá de XP. Como tú estás viendo actualmente, tenemos varios jugadores que no se están utilizando, ¿eh? Así que tenemos que aprovecharlo porque venderlo... Porque dime, dime, ¿vas a vender un Donaruma? ¿Vas a vender un Donaruma de GRL 100? No creo, ¿no? Un Kanté GRL 100 tampoco, un Mbappé tampoco. O sea, no creo que los vas a llegar a vender cuando ya tienes el XP. Ni siquiera un Werner de media de 98 o incluso, no sé, ¿cuál más hay? No, ya no hay más. Ya eso será todo, ¿eh? Luego, o sea, no los vas a usar para venta sabiendo que su GRL es bastante ínfimo y te has gastado como 3, 4 millones de monedas y, o sea, absolutamente de todo. Es por eso que nosotros tenemos que mejorarlo usando, no revendiendo esos jugadores, sino usándolo como comida para mejorar nuestra plantilla al 1000 por 1000. Así que vamos a hacer eso efectivamente. Vamos a empezar por uno de los GRLs más bajos. En este caso acá tenemos a Pogbiño, chicos. Lo vamos a entrenar. Vamos a ver, tenemos que llegar hasta 135. Si no me importa... Bueno, esperemos si las monedas lleguen. Que yo sepa con los cálculos que he hecho, sí llego a 135. Pero las monedas me olvidé de sacarlo. Pero creo que sí, creo que sí tenemos ahí de sobra, ¿eh? A ver, vamos a usar acá Kanté, ¿eh? Le vamos a dar ahí a su compatriota. Sí, 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 su compatriota. Ahí está. Se va a Kanté. Entra, va a ir acá. Ojo que Kanté tiene el espíritu de Zidane y Kono Prime. Tiene el espíritu de Neymar Jr. O sea, tiene absolutamente... Kanté es un monstruo, ¿eh? Se comió a Zidane, se comió a Neymar. Y bueno, ahora Pogba se los va a comer a ellos tres, ¿eh? Vamos a gastar 2 millones y medio. Me dirán, pero o sea, ya estás a muy poquito a llegar al 102. Chicos, la razón por la cual no llego al 102, porque no me beneficia de nada. Si es que lo hago, es que simplemente subo el Gerroles y un punto. Pero voy a gastar 2 millones 800 mil monedas. O sea, da igual si es que lo subo ahora mismo o lo suba después. La cantidad de monedas va a ser la misma. Por esa razón lo voy a dejar ahí para poder subir. Con 2 millones y medio, pues lo puedo usar para subir otros jugadores. O sea, eso es lo que se está buscando. No es subir por subir. Así que vamos a usar acá 6 Gerroles de una. Nos mandamos. Creo que con esto ya tendríamos el 134. Más o menos. Pero bueno, Pogba se va de una. De una hasta 101 de Gerroles, chicos. De verdad es una cosa impresionante. Ahí está Pogba. O sea, miren, me gastaba 2 millones y medio, pues. Digo, 2 millones 800. Da igual, da igual. O sea, es la misma cantidad. No hay descuento de monedas si es que subo del Gerroles de 101 al 102. Entonces mejor me espero. Ah, ojo. Nos mantenemos en el 133, ¿eh? Nos mantenemos. Pero bueno, tenemos que seguir acá. Vamos a mejorar acá el tema de Gulick. Usamos acá a Petit. Acá sí es factible subir a Gulick un Gerroles de más. Porque hay descuento de monedas. Acá sí es factible, chicos. Nos gastaríamos solamente 1.156.000 monedas. Si lo tratamos de llevar hasta 102, de 101 al 102 de manera normal, te gasta 2.800.000 monedas. Si es que hubiera descuento, entonces la cantidad de monedas que tendría que usar tendría que ser menor a 3.956.000 monedas. Hacemos la prueba y es la misma cantidad. O sea, no hay descuento para nada. 2.800.000 se nos están agregando. Entonces no me conviene de momento mejorarlo. Porque lo puedo usar con otros jugadores, ¿eh? Lo puedo usar con otros jugadores. Así que de momento lo mantenemos ahí. Pero bueno, lo que vamos a gastar no va a ser los jugadores. Sino tenemos acá la XP. Que para eso obviamente se está ahorrando. O sea, no voy a mandar todos mis jugadores ahí como comida. Para luego darlos, pues, destrozarlos totalmente. O sea, no se me hace eso factible. Así que por eso, Gulick lo mejoramos acá con XP que tenemos ahorrada. Que es lo más sensato. Bueno, bueno, ya nos pasamos incluso. Ya nos pasamos. Bueno, ahí está. Perfecto. Le metemos esto. Muy bien. Ahí está, chicos. Ahí está. Gulick, muy bien. Se va 3 puntitos de GRL. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Ahí está Gulick también al 101. 101, madre mía, madre mía. Qué belleza de carta, ¿eh? Qué belleza. 101 también se fue. No, que está quedando guapísimo. Ahora sí, 134. ¡Nada! ¿En serio? ¿No sube el 134? Yo pensé que al subiría 9 puntazos ya había subido algo. Pero no, no. Resulta que no fue así. Bueno, no importa, no importa. Igual tenemos más cositas acá por subir, ¿eh? Vamos a mejorar acá el tema de Allison, ¿eh? Allison también se va hasta 102. Para el 103, la cantidad que se usa normalmente es 3.100.000 monedas. De manera normal. Entonces, mi GRL, bueno, la cantidad de monedas que tendría que gastar sería 5.598.000. Y sí, efectivamente. O sea, no hay descuento tampoco acá. Entonces, de momento, me conviene dejarlo así nomás a Allison usando a Donnarumma. Chao, Donnarumma. Bienvenido, Allison, chicos. Ahí está. Muy bien. 102, ¿eh? 102. Potentísimo que ha quedado Allison, ¿eh? Potentísimo que ha quedado. Hacemos la prueba para que verifiques 3.100.000. Ahí está. Lo que te dije para que no digas que te estoy engañando. Ahí está. Ahora sí, el 134. Tenía que ser posible. Ya era demasiado, ¿no? Ya era demasiado porque ya era mucho que no se me dé el 134, chicos. Ahí está. A ver, muy bien. A ver, entrenamos acá también a Ronaldito. Acá usamos Mbappé, usamos a Werner. Vamos a usar a Werner para aprovechar el descuento de moneditas. Muy bien. Ahí está. El bicho se va también hasta 101. Muy bien el bicho. Un millón porque si lo llevo a 102 no me conviene. La cantidad de monedas también. Ahí estamos. Muy poquito. Muy poquito. Confirmamos. Muy bien. Ay, no me jodas. He dado jugadores. La que la acabo de liar, chicos. El bicho. El bicho. El bicho. Pero di jugadores. De verdad. Qué estupidez hice. De verdad. En serio. Bueno, espero que los jugadores que haya dado haya sido mínimo. Haya sido mínimo. Pero bueno. Ahí está, chicos. Ahí está el bicho. 134. Estamos a muy poco el 135. ¿Cuántos puntos nos faltarán? Pues bueno. Vamos a calcularlo rapidito. Listo, chicos. Ya usamos ahí nuestra calculadora mágica. Sí, 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 sí. Lo teníamos que usar la calculadora mágica. Y bueno. Estamos a solamente 6 puntos. Ahora mismo para llegar al 135. Y poder cumplir nuestro objetivo. Así que ya no tenemos para subir más. De momento. Pero lo que sí tenemos es refuerzos de habilidad. Así que si estamos a 6 puntos. Vamos a usar acá justamente los que nos da. Pues más 3. Más 3. Ahí subiendo jugadores. Vamos a aprovecharlo. Ahí está. 16. Refuerzo en 16. 2 millones de monedas. Y bueno. El otro vendría a ser acá con tensión. Que también subimos ahí 3 puntos más. Y con eso ya tendríamos el 135. Sí. Por fin. Nuestro objetivo se estaría cumpliendo muy bien. Muy bien. Ahora sí. Dime que sí. Dime que sí. Ahí está. 134. Ah. Venga. ¿Qué ves? No llegó a subir en ningún. O sea. Su refuerzo se quedó ahí en la nada. Su refuerzo se quedó ahí de vez. En serio. De verdad. La troleada que me acaba de dar. ¿Ves? Listo chicos. Pusimos a vender un jugador. Y bueno. Lo que justamente estábamos ahí buscando. 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 Ya tenemos el dinero exactito para poder justamente subir un refuerzo. Que es lo único. El más barato que tenemos. ¿Eh? El más barato. Ahí está Bardi. Millón y medio de monedas. Y con esto. Pues ya tendríamos el famoso 135. Dime que si no me troles. Por favor. ¿Eh? Ahí está. 135 de GRL. Chicos. Lo logramos. ¿Eh? Y ahí está. We are the champions. La canción ayer se logró el objetivo 135 en el equipo heredado. 135 en el equipo actual. La verdad que obviamente con cambios. Con todo. Madre mía. Nos hemos quedado en la pobreza total. 29 mil monedas. O sea prácticamente 30 mil. Es lo que nos ha quedado. Nos hemos destruido todo. Pero hemos subido nuestros dos GRL. Que era vital para poder hacer posible este videazo. Que ustedes se lo merecen. De verdad que ha quedado guapísimo. No he visto del todo las estadísticas acá del bicho. Ni de los demás. 140. 140. 140. Madre mía. Ronaldo. Ay. Ay. Qué hermoso que ha quedado. A ver. Acá. Viendo acá. Alisson. 140 colocación. 134. 138. 136. 20. 123 de salto. Ojo. Que la verdad está chetado Alisson. Está chetado. Me gusta. Me gusta. Le otro jugador. Acá está. Pogba. Pogbiño. Pogbiño. 133 de tiro lejano. Potencia. De tiro 113. No está del todo mal. No es tan. No acelera demasiado. Pero la verdad que. Que por su talla. Por el aguante que tiene. Por la fuerza que se manda. O sea. La verdad que Pogba. Es que justamente me he decidido por él. Y bueno. Gullick. La palmera. Ni que decir chicos. 135 de tiro lejano. 109 de velocidad de espital. 113 de potencia de tiro. O sea. Muy similar. A lo que tiene en este caso Pogba. Pero Gullick. Y Pogba. Son unos. Unas tremendas bestias. En la altura. De verdad que son. Son unas torres. ¿Eh? Por eso también me ha gustado. Traerlos a mi plantilla chicos. Para ganar ahí un poquito. Y no estar perdiendo tanto. Por el aire. Pero bueno. Ahí está 135. El hashtag. El cojo. Renace. Ojo. Nuestro objetivo se ha cumplido. La verdad que está quedando poderosísima. Es poderosísima. Esperemos y poderlo llevar. Hasta lo más alto próximamente. Pero obviamente. Tenemos que juntar las monedas. Tenemos que juntar las monedas. La verdad ya este video. Espero y este video. Te haya gustado demasiado. Si es así. No olvides. Regalarme tu. Grandioso celique. Suscribirte al canal. Activar la campanita. Y obviamente. Y poner en la caja de comentarios. Sé que. Que. Algunas modificaciones. Te gustaría que trajéramos acá. Mi plantilla chicos. Y bueno. Estaría buenísimo hacerlo realidad. Así que. Pues nada. Nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense mucho. Chau chau.